Los perros desempeñaron un papel militar importante para la mayoría de los ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial, desempeñando una variedad de tareas. Los perros arrastraban ametralladoras y carros de suministros. También sirvieron como mensajeros, a menudo entregando sus misivas bajo una lluvia de fuego. Aunque es difícil dar cuenta de su número, según una fuente francesa, más de 2.000 perros estuvieron en servicio en el Frente Occidental en un momento durante la guerra, y los museos imperiales de la guerra estiman que más de 16 millones de animales en total estaban en servicio. Servicio durante la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, todos los ejércitos habían organizado cuerpos sanitarios dispuestos a ir al frente. Los camilleros corren por los campos de batalla para curar las heridas y transportar a los heridos a los puestos de socorro, con la ayuda de perros utilizados para localizar y rescatar a los heridos. Los perros de primeros auxilios franceses fueron seleccionados y entrenados cuidadosamente, a menudo durante meses, para viajar a los campos de batalla y localizar a los soldados heridos. Fueron entrenados para permanecer con los heridos hasta que llegara la ayuda humana o para traer pruebas del soldado herido. De hecho, muchos perros llevaban botiquines de primeros auxilios en bolsas sobre sus espaldas para uso inmediato de los heridos. También utilizaban perros pequeños como cazadores de ratas en las trincheras. Las ratas eran el azote abrumador de la vida en las trincheras, y los perros matadores se resultaron invaluables para la vida en el frente. Los perros fueron valorados por sus habilidades durante la guerra y tuvieron una gran demanda. En respuesta, el Cuartel General de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses, AF, emitió la siguiente orden general el 1 de octubre de 1918, para no reducir el suministro de perros necesarios para el service francés de Chienz de Guerre. Perro de guerra francés, todos a los oficiales y soldados que sirven en las AF se les prohíbe comprar o tener en su posesión, excepto los que se les expidan para uso oficial, perros de razas aptas para la guerra, en particular perros pastores, bolleros y mastines. Después de la guerra, algunos de estos perros se convirtieron en mascotas de los soldados estadounidenses. Dos cachorros de pastor alemán abandonados fueron encontrados en primera línea por un soldado estadounidense que los adoptó. Aunque ilegal a los ojos del Cuartel General, los trae de regreso a los Estados Unidos. La esposa, Nanette, murió en el tránsito, pero su hermano Rin Tin Tin logró llegar a California, donde lo esperaba una vida de fama y fortuna en el cine. Gracias por ver el video.